Está llegando con nosotros nuestro candidato a gobernador, el licenciado Alberto López Rosa. El día de hoy se conmojo en conferencia de prensa, pero muchos de los candidatos nos acompañaron y nos damos las gracias. Por el día lo seguiremos dedicando a esta preparación, esta cita democrática que tendremos hoy en la noche. Y creo que esa sensibilidad que le da el ser un mundo del arte, del gobernador del estado de Guerrero. Es una coordinación que sin duda... Y luego pues traeré películas a que se haga en Acapulco, como hice cuando fui director de cinematografía, traré 18 películas en Acapulco. Yo tengo aquí ahorita a dos actores, una actriz y un actor de mi obra, van a ensayar conmigo aquí. Entonces tendré que ir a lo mejor tres días a México, ensayar en el teatro. ¿Años? Atendiendo a Andrés García. Estoy preparada para la profesión. Yo estoy aquí solo para apoyar a mi esposo. Lo que dijo América, mi esposo realmente es bien intencionado y me conmueve ver que ha dejado... El motivo de convocarlos a esta conferencia es para darles a conocer la candidatura de nuestro amigo Andrés García a la presidencia municipal de Acapulco. Sean ustedes bienvenidos. ¡Arriba Acapulco! ¡Viva Guerrero! ¡Arriba Guerrero! ¡Viva Acapulco! ¡Viva Andrés García! ¡Arriba! ¡Arriba Loque Rosas! ¡Arriba! ¡Arriba Loque Rosas! 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 ¡Arriba Loque Rosas!